Dos ciudadanos extranjeros que se extraviaron en la pampa tarapaqueña mientras realizaban reconocimientos para un proyecto de energía fueron rescatados por un helicóptero del Grupo 2 de la Primera Brigada Aérea. A su llegada al helipuerto de Cabancha, entregaron detalles de la traumática experiencia y del rescate realizado por la Fuerza Aérea. Estamos haciendo trabajo ya, y voy a tener un poco, por lo tanto, por lo tanto, por la posibilidad de los rescatados, para ser importante. Nosotros estamos muy cansados, fue una noche muy fría ya. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué estaban haciendo? Estamos haciendo trabajo para una compañía. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué parte están? ¿De dónde están? ¿De dónde están? Tenemos que ir. Estamos muy cansados, estamos muy cansados. Al mediodía del miércoles se perdió contacto con estas personas, las que habían sufrido un accidente, al enterrarse la camioneta en que viajaban, quedando a la Interperi a 40 kilómetros al sudeste de la subestación Victoria. Están en buenas condiciones, pero el protocolo hay que llevarlos igual al hospital. O sea, ellos trabajaron caminando, pero el protocolo igual hay que hacer una evaluación un poco más exhaustiva. Lo controlamos arriba del helicóptero, están en buenas condiciones de salud, pero siempre es bueno después de estar una noche ahí, al interperio, aunque están en una camioneta, pero es bueno, siendo dos personas, uno es diabético. Ambos rescatados, pertenecientes a la empresa Siemens, fueron trasladados en ambulancia del SAMU al hospital regional, para un reconocimiento médico definitivo y la respectiva alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!